Lo que nosotros creemos y sobre lo que estamos trabajando como Ministerio de Trabajo es en un eje de formación profesional continua. Ustedes están acá y están estudiando en la universidad y muchos de ustedes van a tener su título de grado, de posgrado, pero no va a ser la última vez que estudien durante su vida laboral. Seguramente que van a tener que volver a ámbitos como este u otros o en las mismas empresas o a través de capacitaciones a distancia para poder actualizar sus conocimientos en función de los procesos productivos de los cuales ustedes participen. Y esto es algo que nos tenemos que acostumbrar. El trabajo no es simplemente la transformación, la investigación, el uso del intelecto. Para mí es un valor. Es el valor de la persona humana, de la dignidad. Y que por lo tanto ese valor no puede ser soslayado a la hora de que haya una transformación en la sociedad. Hablamos sobre la tecnología y el impacto en el empleo. Me parece que es un tema fundamental a tratar, que tendría que estar en el eje de la discusión política. Porque es un tema que otros países están encarando con mucha fuerza. Y bueno, la problemática del impacto de la tecnología, del avance de tecnología en el empleo, es un tema real. No tiene por qué ser un problema si lo encaramos con seriedad y profundidad y lo tomamos como un desafío.